El alcalde de Arauca recuperó varias empresas que son del municipio capital durante su cuatrenio como la S. Jaime Alvarado Castilla en la plaza de mercado, el ancianato y el cementerio se le realizaron algunas adecuaciones. La administración municipal de Arauca en sus cuatro años recuperó la S. Jaime Alvarado Castilla que se encontraba olvidada por los gobiernos anteriores. También recuperó algunas otras empresas del municipio. Entré una recuperación de la S. Alvarado y Castilla, la estamos recuperando, se hicieron unas obras adentro, también corregimos el alcantarillado, corregimos toda esa vía de los fundadores, hoy en día está mucho mejor todo este sector y corregimos ese centro que tanto lo necesita Arauca y lo adecuamos a unas mejores condiciones, que sea una empresa del municipio. Según el alcalde de Arauca, Benjamín Chocadagüí, el ancianato de la capital araucana también se le realizaron algunas adecuaciones. Otra empresa que le metimos la mano duro fue al ancianato, al centro del adulto mayor, donde hicimos unas adecuaciones, le hicimos unos baños, baños para discapacitados, hicimos el comedor, la cocina, ampliamos los cupos para los dormitorios e hicimos capillas para oración, todas estas cosas y el entorno, hoy el ancianato nuestro está en unas condiciones dignas para nuestros ancianos. El burgomaestre aseguró que la plaza de mercado del barrio del centro también se le realizaron algunas obras para prestar un mejor servicio. También como alcalde iniciamos también una reconstrucción de las plazas de mercado del centro y del barrio Unión, las cuales las adecuamos y están en unas condiciones excelentes, unas plazas de mercado competitivas con cualquier plaza de otra ciudad capital, las recuperamos. Otra de las obras que se está realizando en el municipio de Arauca es el mejoramiento al cementerio municipal. También recuperamos el cementerio de Arauca, que esa es otra empresa del municipio, donde hay unas inversiones y se está terminando. Por último aseguró que la empresa de servicios públicos de Arauca en Serpa se le realizó una gran inversión en la adecuación de algunas bombas de impulsiones. También nunca descuidamos en Serpa. O sea, Carlos, usted sabe que en Serpa, si yo no hubiera estado de alcalde, yo creo que ya lo hubieran liquidado. Yo en Serpa creo que le geré cerca de 25 mil millones de pesos en este cuatrenio para repotenciar en Serpa con bombas para el alcantarillado, con bombas para el suministro de agua potable. Usted sabe que hubo una persecución y eso está en investigaciones en la fiscalía, donde las dos barcazas se hundieron de manera sospechosa, diría yo, para que quedáramos sin luz. También, perdón, sin el agua. Me la ingenía y hemos podido salir avante en esto. Hoy en día, si usted revisa, por ejemplo, todo lo que hemos hecho con el Serpa, cambiamos rejillas, hemos hecho reparcheos. Hoy en día, el alcantarillado de aguas negras casi que no se está regando por las calles de Arauca como venía pasando antiguamente, debido a que hemos suministrado una cantidad de bombas de impulsión para mejorar el alcantarillado de Arauca. Ya usted no mira esos regueros de aguas negras en las calles de Arauca. Todo eso lo hemos podido sanar gracias a la intervención de los señores del Serpa, que con ellos hemos hecho estos convenios junto con la alcaldía y hemos podido fortalecer la empresa de servicios públicos de Arauca. Así, el alcalde de Arauca, Benjamín Socadagüí, antes de salir de su gobierno, sigue entregando obras en el municipio capital.